Si llegué y nunca me había llegado, ¿por qué? Aunque tenga la competencia, pero cuando no tenemos los títulos, no podrían haber interesar de usar el Panamá como maestro. Es una observación, por eso se crearon los títulos competentes. Y lo que les decía, el último panelista comentaba ahí, es cierto, como maestro yo tenía 21 años, pero en la puerta ahí quedé un año. Y tenía, recuerdo, como el 3% aprobados. Después, fui migrando con mi trabajo, seguí estudiando y de Derecho, luego me puse de idiomas, y la crea comunitaria, pero le ha dado su gran toda la vida, y eso me ha permitido ir conociendo a los estudiantes. Deje estudiarse a 3 años y a 8. Y yo convivía con un muchacho de 18, 20 años, y me gustaba ver cómo se comportaban. Y yo veía que, pues, el adelante, estaba de espalda, yo le ponía un muñeco en las patas, le ponía un letrero, la muchacha de atrás le ponía las enterzas, y el maestro hablando sobre todo el desarrollo. Entonces, yo lo viví como alumno, y también soy maestro. Y es cierto, para evaluar, no podemos llegar y hacerles algún examen, sino que tenemos que estar cambiando constantemente cómo evaluarnos, cómo evaluarnos, cómo hacer la tarea. Pero eso es una actividad constante, el maestro que tiene que estar actualizando, y uno lo cual se hace es conocer a los jóvenes, y cómo conocer, porque yo me voy a acudir a esas clases. Entonces, es una forma que yo he tenido, y creo que me ha dado resultados hasta el día de hoy. Entonces, el hacer ese tipo de actualización del maestro, no solo en el conocimiento de las nuevas técnicas, particularmente, o las herramientas, sino que tienen que involucrarse con los alumnos, con los estudiantes, con los jóvenes, cómo se concluyen, y qué piensan. Los alumnos, ahora su razonamiento ya es multiplicado. Nosotros vimos los reubicados. Cuando, y en la computadora, pensamos que era una herramienta para facilitar el trabajo, sin embargo, en muchos de los trabajos son obstáculos. Cuando le dicen a alguien, oye, esta hay que apagar la luz, o hay que ir al banco, no hay sistema, apagar la luz, no hay sistema. Que te contraten, no hay sistema. Y ahí vemos cómo el equipo de computación mundial, lejos de una herramienta, se vuelve un problema. Que no podemos hacer el trabajo, porque no existe, no, porque no, o sea, es lo que, pero es su obra, y usted no lo quiere, hay que usarla, y a ver, hay que ver en qué momento. Pues los niños, creo, ¿qué hacen? Ustedes observan, antes, un niño, aún no sabía ni hablar, pero le decía al niño que tenía dos dedos, ¿qué edad tienes? Levantaba dos dedos, ¿verdad? A ver, cuando este, ¿cuáles tienes? Le levantaba los cuatro dedos, salía, empezó, yo les enseñaba, se fueron de animética. Y va avanzando, pero como va creciendo, el niño, si se ha ido de su teléfono, ya tenemos cosas, les empezamos a deformar la educación, y les llevamos eliminando esa habilidad de desarrollo, de razonamiento, no somos culpables nosotros. Entonces, hay que ver en qué momento tenemos que poder dar acceso a esas herramientas. Y los maestros tenemos también que estar actualizándonos. no tanto en la luz de las herramientas, pero sí involucrándonos en el comportamiento y las jóvenes se conducen por eso. Solo nos conducen, la verdad es una cosa. Gracias. Soy un secretario, y es más bueno decirle que la Universidad de Panamá, el docente que, cuando cumple 75 años, termina su trabajo en la Universidad de Panamá. Un 75 año. La Universidad le da una organización que ronda a veces hasta los 40, 50 mil dólares, y yo la he de Dios. Porque es que la Universidad se estaba quedando con profesores de mucho tiempo, y no se estaba reoxigenando. Ahora, afortunadamente, el requisito de la maestría o el doctorado no tenemos deficiencia en profesores. Para ingresar a la Universidad de Panamá, no es así en todas las universidades. Se abre por un banco de datos. Y los docentes concursan. El que tiene más puntuación en cuanto a titulación, ejecutoria, experiencia profesional, gana en el orden. Y en el área. Tiene que estar en un departamento y en un área del departamento. Ese docente va a pasar durante cinco años actualizando. Después de los cinco años, el pide nombramiento por resolución, que es decir, bueno, ya no tiene que todos los años estar pidiendo que se te considere. Ya queda como un docente eventual. Pero adicional, todos los años los profesores tenemos que hacer rendición de cuentas. ¿Qué publicaste? ¿Cómo te evaluaron los estudiantes? ¿Qué material construiste? ¿Qué conferencia dictaste? ¿Cómo fue la parte administrativa que tiene relacionado con la docencia? ¿Cómo te vinculaste a través de extensión con la comunidad? O sea, ¿cómo le estás devolviendo a la sociedad el salario que te paga? Eso requiere de que los profesores estemos atentos de ese razón. Y si no cumplimos con los requisitos, el mismo estatuto señala que podemos ser sancionados por el rector. Inclusive, podemos perder la categoría que tengamos. Después de cinco años, el docente que quiere ser permanente tiene que concursar por una cátedra. Un concurso público nacional. Y si entre los que están más cercanos, primero, segundo y tercero, no tienen una diferencia mayor que 15 puntos, tienen que irse un concurso de oposición ante un jurado. Que tiene que ver una parte escrita y una parte oral o una parte laboratorio, dependiendo. Hay un nivel de exigencia y eso obviamente ha disparado que en todas las universidades, los programas de especializaciones, de maestría, de doctorado, tienen una aceptación bien fuerte. La idea es cómo elevamos el nivel y la destreza de los docentes para poder exigirles entonces mayor productividad. Sí, es muy bien. El tema del maestro de 75 años. Me parece muy lamentable que en una sociedad en la cual nosotros buscamos el reciclar, que no haya el tema de desechos. y en nuestro país está ocurriendo un fenómeno muy particular porque la persona que llega a jubilar a los 65 años, las jubilaciones, las pensiones son miserables, lo que nos obliga a seguir trabajando. Entonces, cuando usted hablaba del contexto en el cual la persona está inserto, ¿cuál es la familia? ¿qué tiene que ir a visitar? Hay un tema ahí que es muy valioso en ese sentido. Los profesores no somos desechados. No, 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 no logramos en algún momento captar que antiguamente, en la antigüedad, a los ancianos, había un consejo de los ancianos a los cuales se les consultaba. A los cuales se les consultaba y lamentablemente ahora no. Estoy cerca, no puedo dar cerca pero bastante más ser periante que llegue a la ciudad y que yo no lo hago. Entonces, lo decía esto, profesor. Lo que voy a decir a mí, la mayor parte de los exambros han dado sus aportes después de los 70 años. Rita Levin, que acaba de morir con los 106 años, a los 85 años fue premio Nobel en todo lo que fue su labor de neurodomina. Es decir, que yo creo que hay que hacer un estudio de si a los 75 años la persona que no ha tenido un peso de oro que no le permite porque entonces estamos conto del tema de él, de la atención a la diversidad. Es decir, cada persona es un equipo irrespetible en el proceso de dirigir es muy diferente. Yo tengo 72 años, pero últimamente me quedan tres, 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 entonces a lo mejor si a los 75 no puedo, pero a lo mejor puede que los provezca. Y conozco, soy Juan, hay maestros de 90 años y ejercicios y ya está, doctor de tubula. ¿Vamos? Bueno, el habla que tiene el caso con un 89, ¿eh? Es decir, que yo creo que el mundo cada día gracias a que se habla de la ciencia va encaminado a ser más longevo, a tener más edad, lo que hay que mirar es qué tan eficiente es. Yo tengo que saber y me lo tienen que decir cuando no puedo. Y yo tuve el caso de una persona que no quería jubilarse y me lo que pasé fue muchísimo porque él le había dado clases hasta el ministro de la educación y en Cuba sí se evalúa ese proceso de calidad pues la auto-evaluación empieza, ¿verdad? Hasta el partido, la potera del partido no me reclamaba. Yo tuve que grabar una clase que no lo sabía y ahí ya no te estaba de crédito. Pero hay que saber cuándo ya tú no puedes y cuándo tú sí puedes. No te puedes de forma única, cuando no puedo, no puedo. Entonces yo creo que también hay que revisar. Yo creo que sería algo concreto que yo tengo un promedio de 75 años, pero sabemos, no tenemos un reglamentado que a los 75 dejan, pero no sé si lo digo, no lo dije, es un profesor que está deteriorado en su salud, entonces, tengo que ser el malo de la médica, como de parte, y decirle, bueno, no lo vamos a poder contratar más. No tenemos una reglamentación que diga más de 75, no puedo más, pero sí reconozco y ahora lo decimos públicamente, en la población, reconozco, en la población cada vez más no que va, yo tengo a mi suegro de 90 años, cumplió, le reconozco de manera breve para conducir normalmente, ahora, a los 90 también está conduciendo de mañana, tarde y noche, y está bien, está normal, pero, caso por caso, no hay una reglamentación que diga, en mi país, por lo menos, no le vamos a hacer por falta, pero, pasan ustedes la actitud sin ningún problema, entonces, caso del docente, igual, que podemos tenerlos en lo que hubo que hablaba de los interdajes, compañeros, en los interdajes, yo creo que tenía la docencia, hasta los 88, 90, igual, pues, muchas gracias, te paso a Curito. Bueno, este, a raíz de eso, es por eso que en Panamá la gente no quiere cumplir años, profesor, la fiesta de cumpleaños desapareció un poco cuando se pasa allá de los 60 en adelante, para que no, para que no, para que no sea, y, justamente, si hay profesora de 75 años que tiene un aporte interesante, luego ocurre que, insisto, como en la Universidad de Panamá se hace carrera y se, se tiene una experiencia, en mucho tiempo se quedó que había profesores que ya inclusive con problemas de salud se recibían como un derecho, entonces, surgió la necesidad de la metancia, sin embargo, permítame decirle que cuando un profesor tiene los 75 años pero, ha demostrado en investigación, en docencia, en extensión, entonces, la facultad recomienda al consejo académico para ser nombrado como profesor emérito, o sea, se queda con él por su trabajo, su trayectoria, pero la norte en términos general, me dice, por 75 años, profesor normal, usted vaya a descansar un poco, tenga esta modificación dependiendo los años que tenga el servicio, y entonces, a otra cosa. No voy a defender el elemento como justo, imagínense que la constitución establece que el trabajo es un derecho, primero, subo una ley donde los que tenían tal edad tenían que retirarse del servicio público, se demandó la ley por inconstitucionalidad, la Corte Suprema falló, dice que no se podía violar el derecho a la persona del trabajo, pero esa misma constitución autoriza a la universidad como enta autónoma para el nombramiento, reducción, evaluación, y remuneración de su personal. En base a ese artículo entonces la universidad tuvo que tomar una medida donde inclusive el rector que propuso la medida, el que dirige eso, apenas termine su periodo, él dice que tiene dos caminos, o a su casa o al cementerio porque ya tiene los 75 años, él mismo se voló también. Gracias a todos ustedes. Con respecto y con dos unidades quiero preguntar ¿qué es la terapia multidimensional? ¿Qué es la terapia multidimensional? Y al doctor Ricardo. Con mucho gusto. La terapia multidimensional es aquella que establece que el ser humano va más allá del plano físico, del plano del espacio y del plano del tiempo porque somos a final de cuentas una integración de unidad donde todos los que estamos aquí somos uno por todos los que existen y no está en una cuestión de edad ni de raza ni de condición ni de población es una condición que a final de cuentas logramos trascender este plano todo está solucionado. Sí, conmigo. Señoras y señores agradecemos infinitamente a nuestros panelistas Ricardo González Muradás Santiago Duarte Alfonso y Julio Manuel Gondola venga fuerte la pausa para ellos y para ellos y para ellos y para ellos y para ellos a los que nos van a hacer a los que nos van a hacer a los que nos van a hacer Damos y caballeros cinco minutos en sesopacto continuamos con nuestra última actividad de este día Muchísimas gracias por lo que vamos a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video